creo que todavía no he mostrado cómo se edita el audio dentro de la aplicación de lo que sería share factory yo tengo el audio de este de esa del wii channel no recuerdo si es wii channel o wimi del wii pues aquí estoy ok esta canción es bastante chistosa porque bueno se puso famosa con un mame en twitter no recuerdo qué mame fue pero pasaban vídeos editados con esto entonces lo que voy a hacer es quitar esta parte y poner esta parte sí muy bien entonces voy a editar a dividir la canción ok y después sí porque acá es donde se hace más pequeña bueno se mudece se va mudeciendo como pueden escucharlo poco a poco se va silenciando lo que voy a hacer es retirar esta parte también y después unir muy bien se eliminó y después uno debe de quedar bien lo malo de acá es que ya no hay marcha atrás si la riego si la cago ya no hay marcha atrás y es una bronca tener que volver a editar esto bien entonces según yo no la voy a regar perfecto como este vídeo está dura dura bastante este voy a tener que recortar también la canción de nueva cuenta para que no se quede esto que entonces se queda todo el a todo el audio que es sobrante hasta por 14 minutos si se dan cuenta en la parte inferior derecha dice 14 minutos 30 segundos no quiero que dure tanto porque 14 no entiendo bueno el caso es que que voy a editar esto vamos a quitar no a mí de una llama mira una llama no no entonces aquí yo creo que la puedo quitar a ver vamos a ver yo puedo quitar esto y que se quede nada más conmigo y listo se acabó entonces mi no y terminamos esto dividimos música borro esto ah mira una llama bien eso es todo si entonces ya edite música después van a escuchar como bueno después le escuchan el audio original digo en la edición final entonces vamos a empezar vamos a ver cómo empieza cómo queda vientos jajaja 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 me mato soy lo mejor porque puedo ok queda bien queda bien me gusta cómo queda acá eso ya lo habían visto este ya vieron cómo edite este la letra dentro de así que ya saben el resultado final desapareció ah ya lo vi vientos jajaja bien entonces estas cosas es alguno de estos videos nunca los subí a twitter así que he estado esperando en realizar esta recopilación de hecho también he estado pensando en realizar otra recopilación de las escenas con quiet este una chica demasiado sensual dentro de lo que es este Metal Gear Solid y pues así voy editando esos videos bueno entonces ya mostré un poquito de cómo se edita el audio dentro de la aplicación Share Factory y listo ya fin nos vemos cuídense mucho jajaja